Gracias, mi querida admita. A ver, escorpión, hemos dicho siempre hasta el cansancio que este signo es la supraconciencia. Plutón representa, por ejemplo, las emociones y los recuerdos del pasado. Tú tienes una cuadratura hoy con Urano, de hecho está en tu trabajo. Es decir, cambios, pides aumentos, no se realiza, oportunidades y ciertos beneficios que se están degradando. ¿Por qué? Porque a veces por rencor, venganza o agresividad no eres capaz de estar en la diplomacia con los demás. Eso te lo comenté hace un tiempo. Ahora, otra. Cuadratura con Saturno, con los Capricornios. Hace un cuadrado hacia la casa 4, que es el hogar, las raíces, la familia y demás. Eso mismo está cayendo en desestructurarte o tener problemas de comunicación con el padre o problemas con gente mayor. Así que entonces, estar alerta con ello no indicaría tener problemas, sino al contrario, esas vicisitudes las puedes controlar mentalmente.